El ciberasecho que sufren las mujeres víctimas de violencia afecta de igual manera o quizá hasta más que la violencia física. Así lo afirmó la maestra Araceli Vázquez, directora de la Asociación Civil Desarrollo Social con Igualdad, Diversidad e Inclusión. Son mujeres que han estado controladas sin que haya un solo golpe físico, pero sin un control a distancia. Lo observamos también en mujeres migrantes que están en refugios y es un problema que ha crecido muchísimo. La activista refirió que el ciberasecho es una herramienta de gran poder que están utilizando los agresores de mujeres para manipularlas y tenerlas controladas, lo que él se convierte en una extensión de la violencia de género que viven miles de mujeres a diario en el país. Los agresores utilizan las redes sociales para tener controladas a las mujeres, incluso hackean sus cuentas bancarias para también ejercer violencia económica. Utilizan a sus hijos para manipularlas. Al ser Coahuila uno de los cuatro estados donde el acecho está tipificado como delito, la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, expresó que realizaron un trabajo de colaboración con dicha asociación para generar estrategias que les permitan detectar los casos de ciberasecho y emitir medidas de protección inmediatas para las mujeres víctimas de violencia. El objetivo es elaborar un cuestionario para detectar ciberasecho, principalmente en mujeres que padecen violencia, crear un instrumento, por lo pronto un cuestionario que se pueda utilizar para detectar estas situaciones de ciberasecho y un protocolo de atención básico para estas mujeres que incluya, por supuesto, el tema del acceso a la justicia y luego hacer una capacitación. La doctora Rosa María señaló que este proyecto se hace con el apoyo del Ministerio de Justicia de Canadá, donde ya se emitieron leyes para prevenir y sancionar el acecho en todas sus modalidades. Con imágenes de Miguel Osorio. Para Telezócalo, Luis Durón. Muy bien. Muy bien. Mehofia. También hecatat Running materno.